de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19. En esta gráfica ustedes han podido apreciar el avance diario que se está teniendo desde el 24 de diciembre que inició la primera dosis en esta campaña de vacunación. Para efectos de las últimas 24 horas y para la hora del corte, 8 de enero, 6 mil 623 son las dosis que se aplicaron en ese periodo y podemos ver que es una cantidad de dosis que prácticamente se ha aplicado de esa manera, al menos en los últimos días, incrementándose de los anteriores en donde más o menos la media era de alrededor de 4 mil dosis aplicadas. En la siguiente diapositiva podemos ver ya de manera acumulada, están lógicamente para cada día cómo se han ido acumulando y entonces el gran acumulado para el día de hoy serían 67 mil 468 dosis aplicadas que a su vez representan personas que hasta el momento se han vacunado. Recordando que en esta etapa 1 y específicamente dentro de la etapa 1 está contemplado el personal profesional de la salud o que labora en unidades que atienden directamente a pacientes COVID. Estamos hablando de aquellas personas que están en la primera línea de atención a las personas que tienen COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos observar cuál ha sido el avance de la vacunación en función de cada uno de los cargamentos o lotes que han ido llegando al país desde ese primer 23 de diciembre. Los primeros tres embarques que llegaron de 2 mil 925, 42 mil 900 y 7 mil 800 dosis de vacunas ya se aplicaron todas al 100 por ciento y el avance del último cargamento que llegó, 5 de enero, en este caso de 53 mil 625 dosis de vacuna, pues lleva un avance del 26 por ciento. ¿Cuánto es el total que se ha recibido hasta el momento? 7 mil 250 dosis de vacunas que se espera puedan ser aplicadas en prácticamente la misma cantidad de personas. Hay que recordar en este punto que la gran mayoría de estas dosis que se han recibido son precisamente para efectos de la calibración de la logística que se va a aplicar para efectos de esta jornada de vacunación. De todo este programa nacional en relación a COVID-19, este plan nacional. Y recordando que la próxima semana es precisamente cuando se espera la llegada ya de una dotación mucho más grande, poco menos de medio millón de vacunas, un poco más de 436 mil para ser exacto, que lógicamente requerirá que con todo lo ya calibrado hasta el momento, pues lógicamente esta actividad que además se llevará en muchos más puntos de vacunación, pues bueno, pueda ser lógicamente mucho más eficiente en relación a cómo se está llevando a cabo la aplicación, que hasta el momento pues ha demostrado tener estas características de manera muy importante. Bien, esta sería la información.